La oración favorita del Padre Pío Francesco Forgione Desde 1910, Fray Pío de Pietrelchina o más comúnmente conocido como San Padre Pío tenía su oración favorita que rezaba por todos los que le pedían oraciones conocido por los innumerables testimonios de milagros de sanación por medio de su intercesión y por tener en vida los estigmas de las llagas de Jesús en sus manos, pies, costado y hombros los cuales fueron visibles desde septiembre de 1918 San Padre Pío es uno de los santos que convoca más devotos en el mundo Es por eso que en este momento que tienes esa dolencia física o tienes un familiar por el cual estás implorando sanación y estás pidiendo que el Señor pase su mano sanadora vamos a invitarte a llevar esta oración al cielo pero antes te vamos a invitar que si es la primera vez que visitas nuestro canal te suscribas, le des like y activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal y de igual manera escribe aquí abajo en los comentarios esa intención, esa petición, ese favor especial que necesitas que pidamos en cadena de oración en este canal tenemos la particularidad de que oramos los unos por los otros bien, comenzamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahora digamos juntos con mucha fe lo que el Padre Pío decía Respira profundo y repite con nosotros Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Dilo nuevamente Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Oro y espero Y no me preocupo Pues la preocupación es inútil Y me entrego con confianza A la misericordia de mi Señor Pues sé Que escucha esta oración Esta oración Es la mejor arma que tengo Es la llave Que moverá la mano De mi Dios Y decimos Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Hoy Señor Te entrego mi dolencia Mi súplica Y el favor por el cual estoy pidiendo Sin angustias Mi pasado Señor Lo confío a tu misericordia Mi presente Te lo entrego a tu amor Y mi futuro Y mi futuro Lo consagro a tu providencia Nada temo Nada temo Nada es de temer Nada es de temer Pues si altas son las olas Más grande eres tú Señor Así que esperaré Y la calma volverá Y decimos Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Ahora Querida hermana Querido hermano Vamos a hacer Una oración Compuesta Por Santa Margarita María Alacoque Y que el Padre Pío Rezaba Cada vez que quería Interceder por alguien Y dice así Oh Jesús mío Que dijiste En verdad les digo Pidan y se les darán Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá He aquí Que confío En tus santas palabras Yo llamo Yo busco Y yo pido La gracia Diga querida hermana Querido hermano En este momento Ese favor Que le implora A nuestro Dios Por medio de la intercesión De San Padre Pío Sagrado Corazón De Jesús Espero y confío En ti Oh Jesús mío Que dijiste En verdad Les digo Pasarán los cielos Y la tierra Pero mis palabras Jamás pasarán He aquí Que yo he confiado En lo infalible De tus santas palabras Pido la gracia De Querida hermana Querido hermano En esta parte Diga el favor Que le implora A nuestro Dios Por medio de la intercesión Del Padre Pío Y decimos Oh Jesús mío Que dijiste En verdad Les digo Que todo lo que pidan A mi Padre En mi nombre Se les concederá He aquí Que yo Al Padre eterno Y en tu nombre Pido la gracia De Diga Ese favor Que le implora A nuestro Dios Por medio de la intercesión De San Padre Pío Y decimos Oh sagrado corazón De Jesús Al que Le es imposible No sentir compasión De los infelices Ten piedad De nosotros Pobres pecadores Y concédenos La gracia Que pedimos En el nombre Del inmaculado corazón De María Nuestra tierna madre San José Padre adoptivo Del sagrado corazón De Jesús Ruega Por nosotros Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona nuestras ofensas Así como nosotros También perdonamos A quienes Nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos Del mal Amén 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 Amén